Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de la biotecnología aplicada a la acuicultura y pesca es hablar de la empresa europea Biolan, que es una institución que ofrece soluciones para mejorar calidad y productividad en estos sistemas. Para el efecto hemos traído el día de hoy a nuestro set de televisión a Carlota López, quien es la responsable del área comercial para Ecuador y Centroamérica, y también nos ha compartido un interesante vídeo que el equipo de producción lo va a pasar en este momento. Adelante con él. Biolan es una pyme tecnológica ubicada en el País Vasco fundada en 2006 de la colaboración entre varias entidades tecnológicas. La compañía nace como alternativa a los métodos convencionales en el ámbito de la tecnología analítica dirigida al control de la calidad y a la seguridad alimentaria. Y esto se consigue mediante el uso de biosensores electroquímicos. Estos biosensores desarrollados por Biolan son herramientas únicas para la monitorización de procesos y productos. Su alta precisión, rapidez y facilidad de uso los convierten en una solución altamente competitiva, que es el resultado de la combinación de varias tecnologías. Un biosensor consiste en un elemento de detección biológico acoplado a un transductor físico-químico que convierte la señal biológica producida por la interacción con el analito a medir en un resultado cuantitativo. Los actuales biosensores de Biolan utilizan como elemento de reconocimiento biológico diferentes enzimas, purificadas por la propia empresa. Estos biosensores constan de dos elementos bien diferenciados, los equipos de detección y los biotest, específicos para cada parámetro a medir, asumiendo Biolan desde el desarrollo de la tecnología biosensórica hasta la fabricación y comercialización. Hasta hoy se comercializan biosensores para la medida de 14 moléculas en cuatro mercados diferentes, vino, lácteos, pescado y crustáceos. Biolan está presente en 40 países de todo el mundo y la exportación supone un 70% del volumen de negocio. La industria agroalimentaria encuentra en los productos de Biolan una herramienta sencilla, rápida y económica para el control y la toma de decisiones facilitando una producción más eficiente, segura, precisa y sostenible. La innovación, como motor de diferenciación y competitividad, está totalmente implícita en la estrategia de Biolan. En los últimos años se ha trabajado en la miniaturización y automatización de los equipos y en avanzadas plataformas de medida. Hoy se trabaja en la estrategia Biolan 4.0, una nueva generación de biosensores avanzados basados en la digitalización de la información para obtener soluciones disruptivas de mayor valor añadido y alta conectividad con el cliente, que facilitarán la transformación digital de la industria agroalimentaria. Gracias al equipo de producción por ese interesantísimo video y a la empresa Biolan por poderlo compartir. Tenemos ya a Carlota López, quien es la responsable del área comercial, decíamos para Ecuador y Centroamérica. Bienvenida Carlota, sabemos que estás cumpliendo una agenda muy intensa de trabajo y gracias también por darnos el espacio de poder un poco hablar de esta revolución de la biotecnología, en este caso aplicada a la acuicultura y a la pesca. Cuéntanos, Carlota, la posibilidad de que todas estas aplicaciones, decíamos biotecnológicas, nos ayuden a mejorar la calidad, la seguridad alimentaria, en tanto y en cuanto utilicemos, empleemos todos estos sensores que la empresa tiene. ¿En qué medida nos va a hacer más productivos, más competitivos y sobre todo más atractivos para los mercados? Bueno, muchas gracias antes de nada, John, por vuestra invitación, por permitirnos colaborar con ustedes en su programa. También estuvimos en la radio y dando una charla en una clase. Es un placer para nosotros y, bueno, pues esperemos que sea de interés todo esto que estamos hablando estos días de nuestros biosensores y de sus aplicaciones. Respecto a la pregunta que me hace, bueno, pues Biolan como aplicación de la biotecnología a la industria agroalimentaria, lo que ofrece son los biosensores. Claro. ¿Y qué es lo que busca? Pues lo que busca es dar una solución a la industria agroalimentaria para que esta industria pueda cumplir la normativa vigente respecto a la calidad y a la seguridad alimentaria. Que hay en los mercados, ¿no? Eso es. Exactamente. Hay una normativa vigente, normativa que hay que cumplir, muy exigente, y entonces la industria para cumplir esta normativa necesita de herramientas de análisis pues que sean rápidas, que sean fiables y que sean sencillas de usar. Y eso es lo que hace Biolan. Ya. Que nos permiten tomar decisiones. Básicamente eso es importantísimo a la hora pues de valorar, podríamos decir, el producto en este caso. Claro, exactamente. La industria durante su proceso necesita tomar decisiones. Sí. Desde el primer momento, durante el proceso y cuando ya tenemos el producto terminado. Claro. Esas decisiones tienen que ser rápidas porque el tiempo en la producción es fundamental. A premia. Así es. Y por supuesto bien fundamentadas. Para que sean bien fundamentadas necesitamos métodos de análisis que sean fiables y que sean por tanto rápidos y que sean sencillos. Además también hay que añadir un aspecto muy importante que es que se tratan de métodos que son amigables con el medio ambiente y con la salud. Eso sobre todo. Sí. Es decir que nos permiten estas herramientas biotecnológicas ser sostenibles en el tiempo en tanto y en cuanto no estamos impactando realmente nuestro entorno, sino que más bien estamos ayudando a que el consumo responsable, por ejemplo, que es un elemento importantísimo en los tiempos contemporáneos, a través de este monitoreo, de este seguimiento que se hace a partir de los sensores y del uso de los mismos, nos permita emitir un juicio crítico de si es el estado óptimo al momento de, por ejemplo, poder cosechar, poder pescar una piscina camaronera. De poder continuar con la producción, de poder exportar o como usted dice, de cosechar, de si es el momento óptimo, de a qué mercados lo podemos destinar, de qué podemos hacer con esa materia prima, si pescado congelado, si conservas, incluso harina. Muy interesante. Eso es. Tomar decisiones rápidamente y bien fundamentadas. Y acertadas, claro. Claro, eso es. Muy bien. Estamos conversando con Carlota López de la empresa BioLance sobre las aplicaciones que tendría la biotecnología en la acuicultura y la pesca y, bueno, en la industria agroalimentaria en términos generales. Este momento es un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo, este día, conversando con Carlota López, ella es la responsable comercial de la empresa BioLance sobre las aplicaciones de la biotecnología en la acuicultura y pesca y, en términos generales, también, pues, en la industria agroalimentaria. Carlota BioLance es una empresa europea que brinda soluciones biotecnológicas para controlar calidad, controlar trazabilidad y inocuidad alimentaria en términos generales. ¿De qué manera BioLance todo este tiempo ha venido acompañando, podríamos decir, al sector productivo? Nosotros estamos muy enfocados a nuestros clientes, a la industria en general. Nuestros equipos, nuestros biosensores, siempre han sido desarrollados atendiendo a sus necesidades. Ya. Ha sido de la mano de lo que se llama Lead Users, de compañías muy potentes, de buenas compañías, que de la mano de sus necesidades, de sus opiniones, hemos ido, pues eso, desarrollando nuestra tecnología, atendiendo, pues eso, a sus necesidades. Quiero decir, Carlota, que si en algún momento determinado existiera una empresa, un grupo empresarial, que requiriese algún tipo de adaptaciones o adecuaciones en el tema del monitoreo de la calidad, ¿pudiera BioLance también adaptar algún grupo de herramientas para...? Claro. Todos nuestros biosensores surgieron por la idea de alguna persona de la industria o de varias personas que nos decían, tenemos un problema para detectar tal molécula, aquí los equipos que tenemos disponibles son muy lentos o no nos dan respuesta. Entonces, es cuando nosotros nos ponemos a investigar, nos ponemos a desarrollar. Muy bien. Yo siempre le digo a todas las personas con las que hablo, ámbito universitario, de empresas, que nos comenten qué necesidades tienen, dónde hay carencia de métodos de análisis, y entonces nosotros nos ponemos a ello. Quiere decir que también habría el espacio como para que la academia, en un momento determinado, junto con BioLance, genere también espacios de generación de nuevo conocimiento. Claro, nosotros somos una empresa enfocada a IMASD, a investigación y desarrollo. Ah, muy bien. Y siempre hemos trabajado en cooperación con centros tecnológicos, con universidades, con otras empresas de investigación, y concretamente con universidades, sí, hemos hecho importantes proyectos y estamos abiertos a esos canales de investigación. Justamente esto es interesante porque la dupla, digámoslo así, o la tripleta, academia, empresa privada y centro de investigación, en este caso, o empresa de IMASD, como lo estás mencionando bien, se adecuan a desarrollar soluciones en tanto y en cuanto una línea de investigación o de generación de nuevo conocimiento, que este rato requiera el sistema productivo. Por ende, al ofrecerle una solución, le da la posibilidad de que este sector pueda desarrollarse mejor, pueda atender de mejor manera con los productos. Eso es, pueda ofrecer mejores garantías al mercado, a sus clientes, y bueno, pueda tener una mejor producción, ganando tiempo, ganando seguridad. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene Ecuador ya, Carlos? Bueno, la empresa nace en el 2009, es una empresa relativamente joven. Siempre hemos estado enfocados a, siempre hemos tenido una vocación internacional. En el 2010 abrimos una filial en Chile, tenemos filiales en Indonesia, en Marruecos, en México y aquí en Ecuador. En Ecuador, de forma permanente, llevamos tres años, pero antes de estos tres años hicimos muchas visitas comerciales. Ecuador es un mercado muy interesante a nivel de acuicultura y pesca. Entonces, desde hace, no sé, seis, siete años que estamos viniendo a Ecuador, visitas comerciales, prospección de mercado, y de forma permanente, con oficina, pues tres años. Ya tenemos clientes aquí, hay que darles servicio, hay que atenderles, y bueno, siempre abriendo nuevos mercados. Desde aquí atendemos lo que es Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Panamá. Inclusive eso también contribuye a que este sector vaya restableciendo su nivel de producción. Ecuador, hace muchos años atrás, ocupó sitiales de preponderancia, en tanto en cuanto, por ejemplo, la producción de camarón, producción en cautiverio de camarón blanco. Y bueno, la generación propia también de la pesca, con productos para el consumo nacional e inclusive para la exportación. Esto hace el que existe este tipo de empresas que ofrecen estas soluciones para mejorar calidad, producción, productividad, y sobre todo garantizar, como ya se mencionó, el tema de la seguridad alimentaria. Son elementos que subyacen de forma positiva para que ese desarrollo se genere, se geste, y se pueda en un momento determinado también proyectar hacia situaciones de mayor preponderancia. Claro, se trata eso de que la industria en sí crezca, se desarrolle, apoyándose en nuevas tecnologías. En nuevos conocimientos también. Claro, y en métodos realmente competitivos y adecuados a los tiempos en los que vivimos. Y también al alcance de la economía de la empresa. Más que todo porque sabemos que existen productores de diferentes niveles de escala, por las economías como tal, y en tanto y en cuanto también ellos puedan adecuarse a estas exigencias del mercado. Sí, así es. Los mercados cada vez son más exigentes, concretamente Europa cada vez es más exigente. Con la molécula que medimos para camarón, que es sulfito, cada vez se bajan más los niveles permitidos, se siguen controles más rigurosos. Si las empresas no respetan estos controles, pues reciben multas muy caras y incluso se les cierran mercados directamente. Y eso realmente es lo penoso porque siempre decimos que el hambre no es para un solo día. Eso. Es para todos los días y a nosotros como productores no. Nos interesa mantener esos mercados y estarlos atendiendo de forma permanente. Claro. Ahora bien, la situación entonces en Ecuador para Violán ya es de algunos años atrás. O sea que ya hay un grupo de empresas, productores digamos así, que ya utilizan sus servicios. Así es, sí. En Ecuador estamos centrados en la agricultura y en la pesca. En la pesca básicamente. Sí. Pero también hay oportunidad para otros eslabones o sistemas productivos. Sí. Nosotros tenemos sensores para el sector lácteo también y el sector vitivinícola. Nosotros empezamos en el sector vitivinícola en el año 2009. Justamente. Muy bien. Y ahí subyace el criterio de también proyectarse hacia el futuro, que es justamente el tema del último bloque que vamos a pasarlo luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Bien. cho a todos. Música Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro bloque estamos conversando con Carlota López de la empresa BioLand quien ofrece soluciones biotecnológicas para el sector de la agricultura y pesca y en términos generales para la industria agroalimentaria precisamente ante esta situación producción nos va a compartir en este momento un interesante video sobre el momento del uso del biosulfito en la agricultura de camarones adelante con ese video El sulfito se utiliza como aditivo alimentario por sus propiedades conservantes es considerado un compuesto alérgeno por las autoridades internacionales responsables de la seguridad alimentaria por los efectos nocivos que puede causar en la salud humana concretamente, en la industria de los crustáceos, el sulfito se añade para prevenir la melanosis tras la captura de las piezas y durante todo el proceso de producción y manipulación Es por ello que la industria debe cumplir dicha normativa regulatoria en el uso de aditivos y alérgenos controlando a lo largo del proceso la concentración de sulfito Los métodos de análisis utilizados actualmente, como el Munier-Williams, son largos y requieren del uso de compuestos químicos nocivos BioLan ha desarrollado una solución integral para la monitorización del sulfito en la industria de los crustáceos que permite un análisis rápido, preciso y sencillo BioFis 300 Un biosensor de sobremesa para cuantificar el sulfito en crustáceos BioFis 700 Un biosensor portable que utiliza biotets desechables para medir la concentración de sulfito en los tanques de agua donde son tratados los camarones Para la medida de la concentración de sulfitos en crustáceos hay que seguir los siguientes pasos Preparación de la muestra con un homogenizador Calibración, tras la cual pueden realizarse varias medidas Análisis de la muestra El resultado aparece en la pantalla expresado en unidades de concentración de sulfito Para el análisis de sulfito en agua se precisan los siguientes pasos Una dilución de la muestra Introducir los biotets precalibrados Análisis de la muestra El resultado aparece en la pantalla en menos de un minuto y expresado en unidades de concentración de sulfito La cuantificación del sulfito mediante la tecnología BioLan se basa en la tecnología biosensórica que combina precisión y simplicidad los requisitos más demandados por la industria alimentaria Gracias a nuestro equipo de producción por ese interesante video Carlota, hacia el futuro, ya mirando al tiempo que viene Vemos que el uso de estas soluciones biotecnológicas No solamente para los laboratorios sino también para campo Vimos allí que hay la posibilidad de equipos portables Y que pudieran ser, en este caso, bueno, llevados hacia la industria de los camarones Pero existen otras aplicaciones que van hacia otros rubros productivos también Sí Hacia el futuro de nuestra perspectiva, ¿no? Sí Bueno, como hablamos, como ya hemos repetido, siempre atendemos a las necesidades de la industria En este caso, siempre, claro, en esa demanda de menor tiempo de análisis, de más fiabilidad Pues estamos constantemente buscando la mejora El tiempo de análisis de dar un resultado va de 40 segundos a 2 minutos y medio Eso es lo que tenemos actualmente Eso es lo que tenemos Pero la tendencia siempre es a mejorar A reducir ese tiempo Siempre, como empresa de IMAS de que somos, a optimizar, a mejorar, a buscar nuevos parámetros Otro aspecto importante es lo que nosotros llamamos la aplicación de la industria 4.0 Esto, bueno, se trata de lo que llaman la cuarta revolución industrial Ah, muy interesante Sí, está, es un concepto muy de moda en Europa, en Estados Unidos también Pero digamos que Europa lleva la cabecera, Alemania, Francia bastante también El objetivo de la industria 4.0 es el desarrollo de software y otras industrias Otros sistemas, otras aplicaciones que permitan el diluvio de datos de las fábricas inteligentes Convertirlo en información útil y valiosa Entonces, ¿Violán cómo hace eso? Estamos tratando de, bueno, pues que los resultados de nuestros equipos tengan acceso a la nube De trabajar mediante la nube, de incluso hacer los análisis mediante la nube Que cualquier, por ejemplo, director de calidad de una empresa Pueda tener mediante aplicaciones web o aplicaciones en los smartphones Los resultados de histamina de todas sus plantas Hacer un manejo de la información que sea, pues, realmente útil ¿No? Creo que la tendencia a futuro es más bien a utilizar Digitalización Claro, todo digitalizado y todo en respuesta inmediata Respuesta inmediata online, sí, eso es Ahora bien, y en el Ecuador también, en breve tendremos ya ese tipo de facilidades Sí, claro que sí, en el Ecuador y en todo el mundo, muy en breve En el 2019 se van a producir aún más avances Y uno de ellos es eso, nuestro objetivo, pues, de la máxima digitalización Trataremos, entonces, de ir cubriendo todos los espacios Todos los escenarios en los cuales el sector productivo de los alimentos, básicamente Tiene en nuestro medio, que es muy diverso Pues aquí tenemos muchos sistemas de producción como tal Sí, sí, desde luego Ecuador y respecto, pues, a frutas, a jugos de frutas También hemos estado haciendo investigaciones Pues de algunas moléculas que analizamos en vino Que tal vez podían analizarse en las frutas para jugos Sí, desde luego, Ecuador es un mercado de lo más interesante Muy interesante, definitivamente el futuro El café Hablar de estos temas es apasionante Carlota, se nos ha terminado el tiempo Mirando tu cámara, un mensaje final de un minuto Y bueno, pues con él nos despedimos Adelante Bueno, pues nada, decir que, bueno, hemos venido a Ecuador Porque Ecuador es un mercado muy importante Ecuador en el año 2017 fue el primer, el segundo exportador de camarón Después de Indonesia a nivel mundial El atún de Ecuador es considerado el atún de mejor calidad a nivel mundial Y ya, bueno, localmente la exportación de camarón en el año 2017 Superó a la del banano Convirtiéndose, pues, en el producto más exportado De productos no petróleos, ¿no? Entonces, una industria de tal magnitud Se merece estar equipada, pues, con los mejores equipos La mejor tecnología con nuevas tecnologías Nuevas tecnologías que le den los servicios que se merece Y sobre todo nuevas tecnologías que sean amigables con el medio ambiente Eso es un objetivo hoy en día que no podemos dejar pasar Muy bien, muchas gracias Carlota López De la empresa BioLAM Una empresa europea dedicada a dar soluciones para la industria alimentaria Bueno, se ha terminado nuestro tiempo No se olviden de escribir a nuestros correos electrónicos Seguirnos en las redes sociales Y llamar, pues, a nuestros teléfonos Soy John Eloy Franco Rodríguez Y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo Que estén muy bien, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!